Pues bueno, nuevo vídeo en el canal y hoy toca probar un juego que ha salido nuevo hace muy poco, concretamente hace unos días, llamado Undown. Es un mundo abierto de matar zombies. Así que vamos a comenzar y si te gustan estos vídeos de juegos random, pues te lo que tienes que hacer es dejar un like y suscribirte para más Undown en el canal. Y si quieres ver a mí jugando más Undown es muy probable que lo haga en directo en Kik. Lo tienes en la descripción en mi cuenta de Kik. A ver si os puedo, no creo que os puedo mostrar aquí, aquí está. Ahí tienes que abrir tu link por Kik, sígueme, para ver más contenido en Kik. Y poco más que decir, sígueme, la verdad es que tenemos que decirme, sígueme y poco más que decir, lo he hecho. Esto es Undown, un juego que entra hoy hasta Will Smith en la portada, pero yo no veo a Will Smith por ningún lado. Así que vamos a iniciar partida, hasta el Tower se llama este nivel. Vale, pulsa cualquier... Vale, aquí mismo. La verdad es que el juego se ve espectacular, eh. Ahora me tengo que crear el personaje, por lo dicho, ¿no? ¿Cómo se matará a los zombies? Me gusta el personaje que tengo puesto, me gusta. Está bien. Ah, no, es de... ¡Ay, no me lo puedo crea! Mmm, que de cerca se ve. Vale. Es que me da bastante igual la creación de los zombies en el juego, me da bastante igual. Es que me he quedado como estoy, es que me da bastante igual. Es que me da bastante igual. ¿Verificación de identidad o qué? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Ah, mi nombre, Gabriel. Gabriel TV, por supuesto. Una catástrofe que no se compara nada y cada que hayamos visto nos embarcó en un viaje eterno. Los mensajes de la radio de los cuervos son nuestra única guía. ¿Qué es la radio de los cuervos? Es que la intro le ha saltado. A lo menos la tendría que haber visto para informar un poquito más. Pero bueno, vámonos, loco. A la aventura. ¡Madre mía! Hostia, un cuervo. Terrible. Terrible. No, me he chocado. Ah, por cierto, el juego es gratuito en Steam, los que queráis jugarlo. En Steam, en Android, también en la App Store. Al final explota cosas como en el GTA. ¡Hazte, pabum! ¡Hostia! ¡Hostia, un zombie! Vamos a meter una hostia buena, eh. La va a morder, la va a morder. Grander zombie. Grande el zombie. ¡Ostras! No lo voy a salvar, me voy a ir corriendo, eh. ¡Corre! ¡No, no lo salve, tío! ¡No lo merece! Ese colgante de pintación es muy importante, eh. Tío, salta. Y una pregunta, ¿por qué los zombies tienen como luz en el pecho? No lo entiendo. ¡Hostia, estoy acorralado, eh. Los cuervos, por lo menos, también son importantes. Y directamente aquí, de no sé qué ha pasado, pero yo os quiero saber. Me gustaría saber qué ha pasado por la noche. Me gustaría saber qué ha pasado. Se ha hecho directamente el día, si he caído en el agua, ¿cómo es que ha aparecido aquí en la isla? No lo entiendo, me muevo como en todos los juegos. ¡No lo entiendo! ¡I don't understand! ¡No lo entiendo! ¡I don't understand! Yo quiero matar zombies, tío. Abandono la playa. Vale, pues nos vamos. Vamos a saltar al espacio. Debo irme, estoy ocurriendo. Y este lugar, en cualquier momento, estaría pronto de zombies. Vale. 40 metros. Ve a la gasolinera. Veamos, coge gasoil. Voy, voy, voy. Tu arma y medicinas. A lo mejor en este curso hay algo, pues, de verdad. ¡Ostras! ¿Estamos bien? Veo que no estamos nada bien, la verdad. Veo un machete. ¿Y cómo lo mato? Acaba con los zombies y la gasolinera. ¿Dónde están? Ahí, ahí. ¡Ay, qué peta... No! Me mata, me mata. ¿Pero cómo le doy? ¿Cómo lo mato? No puedo matarlo, no puedo. ¿A qué botón es? Pero, ¿cómo me mata tan lejos? Pero, ¿cómo lo mato? ¡Corre! ¡No mires atrás! ¿Cómo que al izquierdo? ¿Cómo que al izquierdo? ¿Qué botón es ese? ¿Qué botón es al izquierdo? ¿Qué botón? ¡Ay, qué me mata! ¿Qué botón es alt izquierdo? No sé qué botón es. ¿Alt izquierdo? ¿Qué, qué? Me mata, ¿eh? ¡Ahora, tío! ¡Hostia, qué control, eh! ¡Vale! ¡El botón más difícil del teclado, vale! ¡Vamos! ¿Y los zombies? ¿Y el otro zombie? ¿Y el zombie? ¡Hola! No lo veo. ¡Ah! ¡Muerto! Unos cuantos anticuerpos. ¿Puedo partir coches? No, basura de juego. No es un goti esto, ¿eh? Vaya mierda, mierda... ¡Va, va, 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 vale! A ver, a ver qué. Us una nota, sigue explorando. Ah, me meta... Ay, qué maleo. Me meta por aquí, ¿no? Zul, ostras. ¡Mbappé! ¡Mbappé, Kilian! ¡Kilian, qué haces aquí! ¡Kilian! ¡Kilian! ¡Kilian, Mbappé! ¡Qué raro! ¡Quiero matarlo! ¡Quiero matar a Kilian! ¡Quiero, quiero, quiero matar! ¡Dos Kilians! ¡A tomar por culo! Eres cruel, pero justo. Por resaltar Madrid. Es Kilian. Y el otro es... Rubén Neves, el pesetero que se ha ido del World... ...e ha resaltado muchos equipos por irse a Arabia. ¡Guau! ¿Esto qué es? Una nota. No sé si alguien me dio este mensaje, pero espero que esta información te sirva de algo. Dos cien pasos desde que escapé, no domina nada. No sé, porque cuando cerró los ojos veía zombies arribando a la espalda del campamento. Para completar, la espalda me está matando. Entonces es mi padre. No creo que pueda cargar una mochila tan pesada. Me causa demasiado. Guardé mi segundo arma y algo de munición en la caja de al lado. No es muy buena, pero ocupa su función. Espero que te sirva si alguna vez llegas a estar... Vale, que me da un arma, tío. Gracias. Te lo agradeceré mucho. ¿Y dónde está el arma? ¡Ay, mi arma de mi corazón! ¡Ay! ¿Y cómo apunto? ¡Coma apunto, coma apunto, coma apunto! ¡Ah, que apunto! ¡Tío, dispara! ¡Torpeza humana! ¡Torpeza! ¡Tío! Vale. ¡Pomba! ¡Pomba! ¡No! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Vale! ¡Pomba! ¡Es el puto amo o no! ¡Qué pinta de que... ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Vale? Deberíamos dar balas, tío. ¡Mierda! ¡Vale! ¡Toma! ¡Nada, fue player, eh! ¡Recarga, recarga! Y... ¡Ahí está el mecánico! ¡Qué pena, león! ¡Oye, fíjate! ¡Qué detalle era el mecánico, tío! ¡Es el mecánico! ¡Fijaos con la gorra! ¡Es el típico! ¡Este tío! ¡Es el típico americano! ¡Que está aquí tumbado, eh! ¡Con esta barba! ¡Con todo! ¡Es el típico americano! ¡Se va! ¡Vale! ¡Lulululululululu! ¡Boink! ¡Boink! ¡Satalería costera! ¡No a punto de ubicación! ¡Y la moto! ¡La Motorola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, reparar Ah, que se repara Por arte de magia de reparar Oh Magic Sin herramienta, que realista Por arte de magia de reparar No me lo creo, no me lo creo ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Por qué éramos dos tíos? ¿Qué pasa ahí? ¿Habéis visto el bug? Éramos dos tíos Ojo, soy Daryl Campamento Ahí va Daryl Dixon Ay, 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 ay Eh, puedo atrapado Ah, que lo puedo ¿Los puedo matar? ¿Qué mierda? No los puedo matar Vaya mierda Mierda Los quería matar, tío Quería matarlos Hola, aquí, hola Ah, que haces tomar decisiones Mucho texto Toma No puedo matarlos Te tengo que esperar la cola Ah, me cuelo, ¿no? Soy muy chulo Me cuelo Pero es que no me deja dispararle, tío Sí, que estoy bienvenido Que haya unos canes Algunos centímetros más tarde Un perrito Ay, una ancianita Ay, qué cuquito Ay, el perrito Qué simpático Ay, qué simpático Toma Pero bueno, tú eres tonto Y sigue moviendo la boca sin hablar, eh ¿Qué le pasa a esa en la cara? ¿Qué le pasa? Mucho texto A ver, la caza he mandado Oye Pero caza, ¿no? Aquí me muevo un guita Habla con el doctor Michael No, voy a matar a Sullivan mejor No dejas matar a la gente, tío Solo puedes matar zombies Cucu Y de bien, así Estoy guardando con el color de la ceja Estoy escondido Cucu Me escondo Cucu Me escondo Cucu Me escondo Cucu Santa madre de Cristo De todos los pecadores Madre mía, un tonto Un tonto Soy Qué dispositivo el móvil Sí, pero Mucho texto, tío Mucho texto Que sí, barbudo Que sí Se te pega un tiro Esto es un tostón ¿What? No me sacan nadie Desnudo Que me banean, ¿eh? Venus Medidor ¿Esto qué es? Tu condición de... No, no ¿Qué es esto? No, 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 no Esto es un proyecto Zombo y en 3D Hostia, hay que limpiar la ropa Madre de Dios Ve al baño en el segundo piso Y usa la bañadera Como Hay una... ¡Ojo! Para lavar la ropa Tengo comida A la cocina Eh, tengo fruta Ahora mismo me comería Todo esto que está aquí Esta, esta Es cebolla No, entonces no Que asco Me odio la cebolla Me da asco Vale Vamos para arriba Vale Ah, que me voy a bañar Te ha gustado, ¿eh? Definitivamente dormiré bien la noche Y se vayan Y por supuesto Vayándose en calzoncillos, ¿eh? Os habéis fijado, ¿no? Eh, para dormir A mí mía A mí mía Sí, que ha dormido muy bien Y todo lo que tú quieras Pero es mucho texto, ¿eh? Y durmiendo despierto Cosas muy buenas Qué mareo, tío ¿Qué es esto, por favor? ¿Otodo, eh? Ah, estoy... Estoy clave, ¿no? Estoy perfecto Conciencia Ah, vale Sí, muy bien Ah, sí, a comer, a comer No No se da Juego del año O sea, hay que cagar y mear Es el juego del año Ahí Se puede cagar y mear GTA Rockstar Te han superado Que estoy cagando Que me está viendo hasta un gato cagar Hola, gato Qué bonito el gato Qué cagado Delante de un gato Qué cagado Qué cagado Qué cagado Delante de un gato Qué cagado Porque no creo que el tío me ha sentado, ¿no? Qué cagado Delante de un gato Qué cagado No, no, la... Ah, que tengo que entrar Esto es el goti del año, tío Un juego en el que puedes cagar Es el juego del año Un juego en el que cagas Goti del año, eh Pero... Pero vamos, pero goti, goti, eh Goti, goti, goti Gótico Mira, ahí estoy pelota Ah, madre mía Eh, lava la ropa Bueno, doble lavadito No te vas nunca Ahora qué Mucho texto Joder, tío Cuánto texto, eh Esto es gente online, ¿no? Sí, son gente Esta gente online Esta gente que está jugando online Efectivamente Es gente que está jugando online Y sí Al apoyo a los franceses Hay un español O español Un hispanohablante Venga, la llamada de Key Zombies Quiero matar zombies Sí, quiero unirme Hay que matar zombies Omitir, por supuesto Matar zombies Joder, con Key De los cojones ¡Mucho texto! Vaya al helicuerto Vámonos ya, por favor Quiero matar zombies Antes de irme, tío De despedir el vídeo Que de eso va el juego De matar zombies En teoría Va de matar zombies No de otra cosa De matar bichitos zombies Ostras ¡Ay, qué montón de helicópteros! ¿Qué es esto? Juego de daño ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me parece de helicóptero? ¿Qué me parece una bala? ¿Qué es esto? ¡Mucho esto! ¡Mucho esto! ¡Mucho esto! Mucho esto! Tolón ¡Mucho esto! ¡Mucho esto! ¡Pero esto! Mirad que ¡Mucho! oh que guapo hay que los matan madre mía cuantos zombies nada para matar zombies nada bajate ya a pisar pues se viene oh vale que mato que mato que mato que mato que mato que puedo matar madre mía y no hay ni daño de caída a ustedes os mato le han tolpeo eso debería de morir zombies en camino por fin se vienen cositas están pasando cosas entonces es pro player eh toma habla con nelson vale mata a más zombies que es un corruptor que es eso que es eso what es que no puedo disparar muerto 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 grande ahí de nada eh otra balda con nelson mandela madre mía que si que me quieres mucho ya ya y me da unos pantalones esto le salvo a la vida y me da unos pantalones joder y me da pantalones vale y me da pantalones tonto y pero donde está sherry vamos a ver que soy un nivel ya se ha terminado esto vale pues me estoy cagando quiero cagar quiero cagar quiero un battle pues yo voy a dejar el video ya me he puesto los ritos de yo soy Pledge y poco más que decir si te ha gustado el video pues deja tu like suscríbete y lo he dicho poco más que decir esto es hand down es un juego multijugador y si queréis jugar conmigo en directo pues decídmelo por comentario por cosas y aquí si me sigue ya sabré lo que hay que hacer así que poco más que decir deja tu like suscríbete y así que si dejo el video por aquí chao chao suscríbete para más hombre también y deja tu like y activa la campanita 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 Gracias por ver el video.